Terribles imágenes desde Baltimore. Un buque de carga con bandera de Singapur habría chocado contra el puente de acero Francis Scott Key esta madrugada, derrumbando gran parte de su estructura. Estamos hablando del puente más largo de la ciudad. Todos los carriles están cerrados en ambas direcciones por un incidente en el puente Key. El tráfico está siendo desviado, publicó la Autoridad de Transporte de Merinam. El puente, de 3 kilómetros de largo, cruza una amplia parte del río en el sur de Baltimore. Según el alcalde de la ciudad, el personal de emergencia se envió rápidamente al lugar para tareas de rescate.